Música por su propio negro una amor hermosa que ayer te regaló un amor de magia a cambio brillar No viste más nuestra ciudad Y los pendejos de los que te hablé Perdieron todo el sol a una vez Saben que es tarde para volver Loca de dudas que siempre la besó Sin fines de lucro, sin mala intención Su área más alta Ganada y negada Seis de la mañana, cortas de seis En el estadio frío, siempre subiré Pero mi amor Jamás me quedaré Y los pendejos de los que te hablé Perdieron todo el sol a una vez Saben que es tarde para volver Amor Con sus producciones, supo mantener Él dice, siento, depende de cocinar Como también Pero nunca más Pero mi Dios, es muy decisión Si hay que darle la charla conmigo No hay salvaje Dale tu inyección Y no sé lejos de los que te abre Perderon todo, que solo un rey Saber que estaré Para volver No hay salvaje ¡Bravo! 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 ¡Gracias!